Hola que tal amigos de Aula Deportes, que gusto saludarles, yo soy Antonio Sánchez, vámonos rápido con la información deportiva porque gran media semana que hemos tenido de UEFA Champions League y arrancando el día de ayer con el partido interesante entre la Lazio y el Feyenoord, Feyenoord que venía de ganarle a la Lazio en casa, el equipo de Santi Jiménez que había anotado un doblete en su primera participación en Champions y en este segundo partido terminó perdiendo el equipo de Santiago Jiménez 1 por 0 ante la Lazio, no pudo sumar Santiago, no pudo sumar el Feyenoord y se pone bastante apretado el grupo porque el Atlético de Madrid terminó goleando 6 por 0 al Celtic de Glasgow y esto hace que el grupo se aprete y el equipo de Santi Jiménez se queda con la tercera plaza, así que tendrá que rescatar puntos, tendrá que sumar y sin duda alguna pelear hasta el final el Feyenoord para poder clasificar entre los primeros dos y lograr avanzar a las eliminatorias de la UEFA Champions League y ese mismo martes se dio una de las mayores sorpresas en esta competición pues el FC Barcelona que parece no estar acostumbrado al ritmo de Champions League pues le costó y terminó perdiendo contra el Shakhtar Donetsk 1 por 0, no pudo sumar el equipo de Barcelona, el equipo de Xavi dejó nuevamente una muy mala cara en la UEFA Champions League, no tanto para peligrar pero sí para poner en duda su participación en la eliminatoria de esta gran competición y el día de hoy se llevaron partidos también bastante interesantes, el Real Madrid termina ganando 3 por 0 al Braga, un cuadro plagado de suplentes sin Jude Bellingham que lo presenció el partido desde la banca y con esto fue suficiente para que el Real Madrid ganara 3 puntos más en el Santiago Bernabéu y uno de los partidos más interesantes de esta jornada de Champions sin duda alguna fue el que tuvo el Copenhagen y el Manchester United, Manchester United que parece no encontrar el rumbo, que parece no poder estar a la altura del club que representan estos jugadores pues terminó perdiendo ya sobre la hora 4 por 3, un partidazo en la cancha del Copenhagen pero sin duda alguna el Manchester que se quedó sin un hombre menos, la verdad terminó sufriendo bastante y terminó siendo derrotado por el equipo del Copenhagen, gran fin de gran semana que tuvimos de Champions League, sin duda alguna un torneo totalmente diferente que a todos nos agrada bastante poder presenciar. Y hablando ya de la competición nacional, hablando del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara que anunciaron que el próximo 17 de noviembre tendrán un partido amistoso contra su filial el club Tapatío pero lo harán en la cancha de los reboceros de la piedad en Michoacán, visitarán aquella plaza que se les daba muy bien que pues desde que desaparece el Monarcas Morelia no han visitado, irán a visitar a la gente de Morelia, a la gente de Michoacán y podrán ver el partido entre las Chivas y el equipo del Tapatío, seguramente vamos a ver muchos jóvenes, vamos a ver por ahí en una de esas Alexis Vega que ya ha trabajado el parejo del equipo después de que fuera separado del plantel pero no ha sido tomado en cuenta para los partidos, seguramente lo veremos en este partido amistoso que sostendrá Chivas y el Tapatío, mientras tanto Belko Paunovic sabe que tienen que seguir trabajando un partido muy difícil que tendrán ante Pumas y esto comenta el estratega del Chiverío. Pero queríamos meternos hoy y no esperar retrasar en nuestro objetivo una semana más que además nunca se sabe, por lo tanto era el momento y todo surgió de una manera fantástica, creo que bien hicieron todos los que participaron desde inicio y creo que esto fue la clave. Hoy jugamos como un equipo, hoy jugamos para nuestras familias, para nuestro club y para nuestra afición. La verdad es que ha sido un partido completísimo y la mejor manera de meterse en la liguilla pero a partir de ahora queda un partido más y no renunciamos a dar, a volver a disputar los tres puntos pero ya es una historia para más adelante. Y ahora después de una semana repleta de sucesos, de tres partidos, se notó en la primera parte que tuvimos un fantástico inicio, fantástico. Teníamos que haber marcado un gol que nos hubiera ayudado pero a partir del minuto veinticinco creo que se igualaron las cosas bastante y el cansancio se notó. En la segunda parte los cambios creo que provocaron un gran inyección de energía y de de ímpetu y sobre todo de coraje que necesitamos y ya el resto es historia. Pues ahí está, se acerca las el fin de semana deportivo. El viernes el Atlas enfrentará al Lecaxa en punto de las siete de la tarde al equipo de Aguascalientes en la cancha del Estadio Jalisco. Así que al pendiente de todo lo que suceda y obviamente al pendiente de nuestras redes sociales en Aula Producciones donde le estaremos llevando todo lo que suceda con Atlas el viernes y el próximo sábado siete de la noche en la cancha de CEU, el Chivas contra los Pumas. Así que yo me despido, muchísimas gracias por conectarse, nos vemos el viernes ocho treinta de la noche. Aula Deportes. ¡Gracias!